noticia del día entre otras cosas la noticia más hay varias hay muchas noticias del día pero en el intermedio de la noticia de lo que acaba de acontecer es el embotellamiento que es la avenida que parece que ahí están quedado ahí se quedó dio ahí se quedó aridio que debe venir yo mando unos acuerdos con raúl grisante realmente yo estoy aquí yo no me quedé en el embotellamiento que existe porque ahí se está trabajando además de que una gran cantidad de agua que ha entaponado la vía para que la gente tenga precaución eso sucedió apenas hace minutos y así está con gestionada la avenida kennedy desde el kilómetro 9 hasta el quinto centenario transición para que la noticia el día siguiente hay problemas la transición dramática julio para ti escucho damos avanza nada más para ello al hubo que mudar a doña mía doña mía muy bien hecho muy bien hecho que no le dé la dirección a la gente y que el teléfono de ella sólo sólo lo tenga quienes deben tener pero hay que mandar una señal que con eso no se inventa a los presos a la gente que porque después que lo capturan y lo detectan porque hay maneras de detectar ya soltamos en pianitos no sé por qué usted tiene que desafiar a la autoridad a la figura de la procuradora o el procurador quien sea pero en este caso una mujer que está luchando por adecentar eso todavía nos falta mucho camino pero lo peor era no empezar con esa justicia independiente que este país ha pedido durante años y hay mucha gente que por intereses individuales cuestiona eso que no es perfecta claro es un proceso y hay muchas cosas todavía infiltradas ahí de muchos años pero esa mujer igual que jenny berenice camacho personalmente me merecen la confianza depositarle confianza para generar los cambios que este país necesita había que empezar y el presidente fue valiente en hacerlo excelente reconocimiento a luisa binader es así que prometió una justicia independiente y la dio y república dominicana ya se enmarca entre los países que empiezan a luchar de manera seria con el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico lo que han sido lo grande cuando yo critico las cosas que están mal para el presidente hubiera sido bueno poner una gente de él ahí como lo hacían todos más fácil muy buena es una llamada hasta para que mira hay un amigo mío ahí 20 trata lo suave mira vamos a redireccionar esto como se ha hecho toda la vida en este país y por lo menos ahora yo no yo no digo que no pero es más difícil hay un esfuerzo bueno yo sé que es más difícil llamar a un asunto y yo sé que el presidente no lo haría él dijo que no la llamaría y no la ha llamado y y no la vaya mal eso no lo sabemos no 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 yo lo sé usted lo sabe bueno cual yo sale para todo si usted lo sabe yo también lo sé yo sé que estoy viendo la serie de realidad que estoy dándole seguimiento a estas noticias que preocupan a la ciudadanía